La emergencia sanitaria nos enfrentó a nuevos desafíos. El Ministerio de Cultura, a través del Fondo Nacional de las Artes, implementó las becas Sostener Cultura I, con un presupuesto de 4.630.000 pesos, que beneficia a artistas, trabajadoras y trabajadores del arte de todo el país. Es una de las más de 30 medidas que pusimos en marcha para acompañar a los argentinos y a las argentinas. Seguimos trabajando por una cultura de la solidaridad.